Ah, ah, ah 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 She said where you wanna go, how much you wanna risk I'm not looking for somebody with some superhuman gift Some super hero Bob Como me motiva esto tío, siempre que nos enfrentamos a un club Me motiva un huevo Ay coño, yo no tengo la cámara del balón ¿Por qué? Que raro Sí Buena esa Ay, que cabrón, me ha llegado el otro con todo el turbo La saca Buen ardo Oh, que bueno Oh, que parada Hijo de puta Oh, que bueno Dale, dale, dale Hijo de puta Hostia Vale, que bueno ¿La intento con ahí? Sí, sí, inténtalo, inténtalo Por eso dije intento No ¿Una esa? No, llega el otro hijo de puta Cuidado ¿Me metí en medio? No No Vale, vale, vale Mira, a ver Ay No puedo decir Oh, que bueno No 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 ¿Épica? Buena ¿Épica o no? No Ah, que pena Pues ya soy yo épico Ay Dijiste lo mismo en el vídeo Dijiste lo mismo en el vídeo, creo Que eras tú épico Tío, pues no me suena, eh O sea, en mi reventorio de frases no entraba esa todavía Bueno, esa No, me ha robado el turbo, pensaba que lo tenía Mierda No vuelven a robar el turbo Bueno, me cago en todos los muertos No lo puedo creer Vale, vale, está él solo, eh Ah, no Oh Lo ha sacado a él ¿Lo ha sacado a él? Creo Olado al palo o algo así ha pasado Lo ha sacado a él, eh ¿Sí? ¿Vos? Vale, intenta hacer un pinche y me sale con el culo Bueno La verdad que me quiero pegar a un tiro en la polla, ¿no? Ay, qué golazo, eh Si, bueno, la verdad que... Una vez más, calipo de limón Bueno, calipo de lima contra calipo de fresa Pero... Es que yo creo que el rojo es un color predeterminado o algo así Ni cago en dios ¿Qué? El van a echar el ger del tío y me sonaba un huevo El principio No creo que sea predeterminado No, es... Es que nos hemos enfrentado mucho... A muchos con el este rojo Es que les molará el rojito así, perdón ¿Llega? Me cago en dios Vale, vale Uh Bueno Vale, vale, vale Mierda, tío Hostia No lo puedo, puto, creer No lo puedo, puto, creer Estás vistiendo, tío Me comen la verga, niño Jeje Afuera El remontino Toma doble salto, hijo de puta El noble arte El noble arte del salto Jeje 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 Se pensaría que le iba a rematar y ha ido a por mí a saco Estaba con eso salta Ahora sí Buah Si Terminalo Ay Estaba sin turbo, ¿no? ¡Perdón! Jeje Jeje Nooo Es que no te he visto hasta que... Oh No te he visto hasta que hice, tío Que bueno Ahí ha sido Oh Oh Saca, saca, saca ¡Noooo! Jeje 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 Joder, joder Qué frío estamos, tío Estamos friísimos ¿De nadie? ¿Para que no le den el otro? No Porque yo me he pensado que le iba a dar... Directamente Tírale, tírale Tírale Sin miedo ¿Cómo? Se lo ha atragado ¡Tocamela! ¡Toma! ¡Ay! Qué hijo de puta Qué jugador, eh Uh, era eso, eh Era eso Cuidado porque es buena ¡Se va a comer, se va a comer! ¡Que ves! ¡Vamos! No te has intentado poner en medio para que te diera el otro Uh, 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 uh En verdad he intentado darle al balón, pero... Jajajaja Te lo juro que ese era el intento de darle al balón, eh Jajajaja ¿Has visto? Parece que había ido a la puerta al otro Eh, sí, sí, voy yo, voy yo ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Oh! ¿Llegas? ¡Que bueno! Dale tú Dale tú Yo voy sin turbo, eh ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! Eso no lo vas a sacar, ¿no? ¡Ay, casi, tío! ¡Soy una mierda! ¡Perdón por ser tan malo! Jajajaja Mira, mira Lo podría haber salvado ¡Soy una mierda! Acá no es el segundo que tuvo Sí, pero cabrón Era sacar ese y marcar Sí, pero ¿y esto ahora qué? ¡Ah! ¡Qué malo, tío! 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 ¡Dale, dale! ¡Y me pego, tío! ¡Para llegar! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡WELL CLAY! ¡WELL CLAY! ¿Va con un Fórmula 1 o es cosa mía? Que yo también tengo ¿Y por qué tenéis un Fórmula 1, hijos de puta? No sé, pero es una puta mierda Además, te pone el templo O sea, el templo iba a decir El campo como con las letras más guapas, ¿no? O es cosa mía En plan, el nombre del... Del campo, cuando sale ¡Hostia! ¡Vaya pinch! Vale, menos mal que... ¡Bueno! ¡Ay, qué pena que ha tocado! Es que había tocado, coño ¡Ojo! ¡Ojo! No, digo turbo, tío Vale, vale O sea, no digo turbo, no digo O sea, no digo turbo, no digo No digo turbo, tío No digo turbo, tío Vale, yo sigo aquí Me pego, me pego Esperándote ¿Vo? ¿Y ese golazo? Feidactol ¡Qué disco? ¡Ja, ja, ja! notifications ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ese tengo que desconcertado! ¡Claro! No se aporta ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿pero se llaman los dos igual o cómo se llama el otro? Ah, no, este es X8 Tom Hostia Vale Voy sin turbo Y quiero que me la peguen muchísimo Y no me dan salvada, ¿sabes? Es que de verdad Este juego solo roba Por mi puto huevo Hermano, qué gracia me hace del puto vi del Andrés cuando ponen Por lo del bot de no sé qué era, creo que era de un Dark Souls Sí, ya me acuerdo No me voy a motivar Venga Por mi puto huevo Y se lo cae y se pone Ah, pues sí me he motivado Era Bloodborne ¿Sí era Bloodborne? Sí Hostia, a ver si me lo paso este verano Este verano me quiero pasar el Bloodborne y el Red Dead Yo no me voy a pasar el combo Este verano me ha aceptado años que me lo cumplí y no me lo paso, ¿sabes? ¿Posiramente el mejor juego de Play 4? Sí, la verdad A mí uno que quiero rejugar, tío, es el Spiderman, tío El Spiderman de la Play... ¡Qué golazo! El golazo de la Play 4, es decir El Spiderman de la Play 4, tío ¡Jua! ¡Qué juegazo! Yo sí me lo dejaba ya, no me acuerdo por qué En plan, no me dio tiempo a terminando Porque lo jugué en Navidad Y no lo grabé Y se lo lleva un primo Muy bien ¡No! ¿Dónde vas? ¡Marío! ¡Por mi puto huevo! ¡No! ¿Has visto lo que te apuntaste, eh? Sí Me cago en su puta madre No la he rozado de milagro Hostia Eh... ¡Pu! ¿Me dio la puerta? Sí Creo que sí, vamos Me ha puesto salvada épica Hostia Hostia, es que cagada Hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pedí de actors ¿Me pongo en medio? ¡Qué bueno! ¡Jua! ¡Dale, dale, dale! ¡Quítame! ¡Quítame! ¿Pero dónde estaban? Me hemos cagado para ir a la hora Es que se han tragado Se han tragado la de antes Uy, casi la saca Hostia 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 Mira, no la voy a sacar Pero por lo menos le reviento Me voy a la conchinchina Ojo ¡Vaya Chargo! El malo como está se regleando Parece que decía banana Y me la suda lo que dijera Yo decía banana Yo decía, ¿qué? Ok, luego decía Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo está viniendo a por ti porque no confía en su compañero por mis putos huevos uuuh, de bueno ostia me llena ¡Vamos! ¡Otra más! ¿Cómo? ¡Hostia! Vale, vale, vale Mira, a ver ¡Hijo de puta! ¡Que me ha flado! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Jume verga, niño! ¡Guerra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Que no matéis! ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Yo lo había aparcado el coche en plan! ¡Vamos! 44 coches chocados y eso que solo hay 4 en el campo y eso que sigue en madrid es que es lo típico de